PORTO DE LA CRUZ INTERNACIONAL Hola Y Dolores de Barriga Hola La película de hoy será Terremoto a Bordo Y auriculares como lo muestran las azapadas están disponibles al buen precio de 57 euros con 53 céntimos Durante el despegue y aterrizaje tienes que estar con el cinturón puesto Las salidas de emergencia están situadas al fondo, al frente y a los lados del avión El salvavida está debajo del asiento Coloquéselo introduciendo la cabeza Para quitarse el salvavida, utilice la mano derecha y luego la izquierda y baile pajarito a volar El salvavida tiene un pito En caso de aterrizaje en una discoteca En caso de descompresión del avión, caerán automáticamente las máscaras de oxígeno Recuerde, no pánico Repito, no pánico Si la persona del frente o atrás o a tu lado tiene pánico Cálmala Durante el vuelo, si tienes mareo, la zapata te traerá una bolsa para devolver Si la zapata es muy sensual, no intentes tocarla Si la tocas, te hará Gracias por su atención y cumpla las normas de seguridad del vuelo Está prohibido utilizar aparatos electrónicos Por ejemplo, ordenadores MP3 Tostadoras y batidoras Está prohibido fumar a bordo Este es un corte de manga Este es una tetera Este es un elefante Este es un loro Gracias por volar con nosotros Adiós Gracias por volar con nosotros Adiós Gracias por volar con nosotros Adiós Gracias por ver el video